Son Morales, siempre control y cantar Aquí mis, la puerta, nos vamos Sabrosos Son Morales, siempre control y cantar 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Así que recuerden amigos, sigan escuchando La Electrocumbia con Bay Rays Este último tema predicado para todos los amigos que están en la ciudad Todos los maizanos que están en los Estados Unidos ¡Vamos! 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 Este último número y cerramos la grabación en el mismo compacto volumen 2 Buenas noches Y esto es Así que recuerden amigos, sigan escuchándolas, eso ¡Bombia, ánimo! ¡Soy! ¡Aquí viene el mundo! ¡Buenos días! En el mundo del mar te necesito En la tierra Un chico que te invita Te necesito ¡Aquí! ¡Buenos días! López Coyo de él Tú me escondiste Y yo Te lo dice el mamá Su limán Chiquitos de la mano Estas manos Coyo de él Yo te veo Sosí se apagó ¿Qué? Oye mujer Solo quiero darte un beso Sosí Javier 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 Se pasa la retirada Gracias Recuerden que ya tenemos los compagos a la venta Uno y dos En la compra del compagos de la choca El calendario dos mil veinte Es gracias Aquí está el calendario dos mil veinte Buenos días Adelante con la venta Adelante con la venta Bucatina Gracias Buenas noches Ay, es hora de ver Javier Están Venimos por ti Ramón Rojo ¡Venimos por ti Ramón Rojo! Tú de él Oye amor Tú de él 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 Gracias.